Hola, ¿cómo estáis? Si tenéis retención de líquidos, la crema que vamos a preparar hoy te va a encantar. Vamos a utilizar apio. El apio es muy diurético, es un tónico digestivo, es muy rico en fibra, con lo cual favorece la salud de la flora intestinal. Vamos a añadirle jengibre. El jengibre favorece la eliminación de mucosidades, por lo tanto es un ingrediente perfecto para utilizar todo el año, pero muy especialmente en épocas de frío, cuando no resfriamos o tenemos gripe. Además es un tónico digestivo y es antiinflamatorio, que muchas veces la retención de líquidos también interviene en la inflamación y va acompañada también de celulitis generalmente. Vamos a utilizar también perejil, el perejil también es muy diurético, y cebolla. La cebolla, además de todas sus múltiples propiedades terapéuticas, también es uno de los ingredientes que favorece la salud de la flora intestinal, porque es rica en fibra y actúa como un prebiótico. Es muy fácil de preparar y además es ideal tomarla calentita para días como hoy en que está lloviendo y te apetece algo un poquito energético, porque el jengibre además aporta calor al organismo. Vamos a prepararla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!